¿Y qué se siente eso? Después de tres batallas, como dijimos, bueno, la semifinal fue tremenda, la final también, todos cinco sets, y también un partido en zona que fue durísimo. Sí, bueno, buenas tardes para todos. Sigo con la sonrisa dibujada en la cara, no lo puedo creer. Más allá de ahora, en este momento, querer analizar los partidos, pienso que estoy en Tokio, en otro paralímpico y no lo puedo creer. Pero analizando lo que fueron los partidos, un estrés terrible, fueron todos muy estratégicos, donde uno no pudo desarrollar por ahí la técnica o que venía preparando, pero bueno, se tuvo que sacar adelante con esa herramienta y así fue. La final estuve más tranquilo, me desahogué mucho, el hecho de haber llegado a la semifinal me desahogó mucho y me permitió jugar mucho más suelto la final contra el jugador de Estados Unidos. No sé si tendrás la respuesta, pero intentémosla. ¿Qué se siente saber que vas a ir a Tokio 2020? Mirá, no tengo la respuesta. Me tocó ir a Río por una invitación, una wildcard, que fue por haber salido segundo en Toronto y por el desempeño de ese año me dieron una invitación y esta vez es como que siento que es mía, me la gané de punta a punta, trabajamos un montón y nada, todavía realmente cuando vine acá no sentía que tenía nada asegurado, entonces ese último punto en la mesa hace menos de una hora cuando la pelota queda en la red, se me explotó la cabeza. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Estoy muy feliz, muy feliz. ¿En qué pensabas? ¿Se me explotó la cabeza? Me explotó, me explotó, estaba muy tensionado con el punto y como que, no sé, me cayó un mazazo copado en la cabeza que no podía parar de festejar. En la semifinal fue todo llanto, me desahogé y ahora era, no sé, alegría, pura alegría. La verdad que, y también siento que ese yo que me ha tocado ir a otros panamericanos, otros torneos súper bien preparados y no son siempre, eso no es el motivo único para lograr el éxito o lograr lo que vas a buscar. En este caso vine bien preparado, pero evidentemente jugó para bien la experiencia. Yo ya hace 11 años juego, este es mi tercer para Panamericano, jugué en Guadalajara, en Toronto y acá, así que evidentemente eso también juega. Y bueno, nada, feliz. Chicos, los está escuchando el campeón para Panamericano. Guau, qué bueno. Hola Mauro, ¿cómo estás? Dani Contreras te saluda acá. Bueno, primero que nada, felicitaciones. Realmente nos emocionamos muchísimo viendo tu rostro porque era por momentos risa, por momentos llanto, como que no terminabas de definir para qué lado, pero bueno, justamente era la emoción a flor de piel, lo transmitiste a todos. Y me quedo con una parte de tu declaración donde dijiste recién que quizás en otros torneos sentías que desde lo físico quizás, desde lo deportivo venías muy bien, pero quizás ese detalle final que tiene que ver con la mentalidad, con mantenerse en eje en los momentos claves que necesita todo deportista de alto rendimiento, el factor determinante aquí en Lima. Exactamente. Eso a veces por ahí no se trabaja, es imposible, son experiencias vividas, tenés que vivirlas y ser inteligente de aprender de ellas y no quedarte para que no se vuelvan a repetir. Creo que en este caso alguna que otra derrota que he tenido la he sufrido, pero bueno, por suerte está a las claras que hoy supe manejar una situación adversa y en todo momento tuve situaciones adversas que pude dar vuelta. Así que me voy como mi resumen de mi juego, me diría como si tuviera que hacer un resumen de mi juego diría que fue todo cerebral, mucha cabeza y no tanto técnico quizás, pero era lo que se necesitó para este torneo, quizás en otro se dan las cosas más simples, la verdad que no lo sé, ahora salió esto y estoy orgulloso de todos los que laburaron conmigo y de mí mismo, que hace rato, eso uno busca todo el tiempo y no es fácil, irte de la mesa diciendo hice las cosas bárbaro, hice un torneo bárbaro, increíble, la verdad feliz, mal. Mauro, qué tal, muy buenas tardes, felicitaciones por la medalla, felicitaciones por la clasificación a Tokio, te pregunto por el momento del himno y vuelvo a ese instante en el cual estabas emocionado, estabas muy contento y además estaba el himno argentino y las banderas argentinas junto con Elías también, con Daniel, qué sentiste en ese momento a una presencia tan importante argentina. La verdad que estaba, no sé, tenía ganas en ese momento de agarrar el teléfono y hacer una videoconferencia con mi esposa y ponerla ahí para que pueda verlo, que alguien de mi familia o mi entorno pueda compartirlo también conmigo, porque es medio intransferible. Primero el objetivo es ganar el oro y clasificar a Tokio y después encontrarte con que estás en un podio donde se levantan tres banderas argentinas, suena a tu himno, la verdad que me ha pasado en torneos, en Open, sin torneos de no tanta por irrelevancia como este y no es lo mismo, por eso por ahí la emoción y se veía de esa manera. Bueno, y bueno, compartirlo con ellos también, con Gabriel Coppola, pudiste quedarte en el momento de la premiación para poder estar también con los demás atletas argentinos que en gran número se subieron a los podios. Sí, bueno, con Gabriel compartimos por ahí la habitación, también tuvimos la suerte de que Elías y Daniel Rodríguez pudieron tener sus medallas, así que hoy creo algunos más que otros, pero nos vamos a ir todos contentos. Gabriel, te saludamos entonces y te decimos que tengas éxito entonces en la próxima competencia que se avecina, la que es por equipo y bueno, seguí disfrutando y te dejamos como siempre la pantalla para que saludes y des los agradecimientos que quiera y cierra, Sofía, desde allí. Bueno, le voy a agradecerle primero a mi señora Flor, que es la que llego siempre cuando llego a entrenar o llego a algún torneo donde no me va bien, es la que está ahí, la que me contiene, la que me entiende, la que me conoce y hoy está tan loca como yo por esto, a mi viejo, a mi vieja, a Orlando, a Carla, a mi hermana y a todas mis sobrinitas, les mando un beso grande y bueno, nos vemos en Tokio. Bueno, ahora a tachar los días, a aprender japonés y a entrenar a full porque se viene otro sueño. Agarro los palitos medio casi de suerte, digamos, tengo que entrenar. ¿A comer sushi más seguido también? Como sushi, pero medio rústico.